Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo que me, 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 me ama y nunca me va a dejar, no. Tú me rescataste, mi corazón limpiaste Esperanza me trajiste, vida de verdad me diste Tú eres poderoso, eres mi refugio Cuando estoy contigo, sé que todo va a estar bien Amistad eterna encontrado en ti Ahora soy feliz, ahora soy feliz Ya, 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 ya encontré un, un, un amigo Que me, 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 me ama y nunca me va a dejar No, ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo Que me, 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 me ama y nunca me va a dejar No, no, no Tú me rescataste, mi corazón limpiaste Esperanza me trajiste Vida de verdad me diste Tú eres poderoso, eres mi refugio Cuando estoy contigo, sé que todo va a estar bien Amistad eterna he encontrado en ti Ahora soy feliz, ahora soy feliz Ya, 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 ya encontré un, un, un amigo que me, 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 me ama y nunca me va a dejar Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo que me, 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 me ama y nunca me va a dejar Amistad eterna encontrada en ti Ahora soy feliz, ahora soy feliz Amistad eterna encontrada en ti Ahora soy feliz, ahora soy feliz Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo que me, 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 me ama y nunca me va dejando Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo que me, 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 me ama y nunca me va dejando Ya, 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 ya ¡Gracias!